Y bueno, para dar inicio a la segunda conferencia de este quinto encuentro de negocios del Cluster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León, con el tema Estrategia de Implementación 4.0 de las Ideas a la Realidad, me voy a permitir presentar a nuestro conferencista con la lectura de un extracto de su semblanza. Bruno Juanes es químico con especialidad en química orgánica por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con una maestría en bioquímica y genética por la Universidad de California en Berkeley y una maestría en administración de empresas por la Escuela Superior de Marketing y administración, así como cuenta también con un programa de dirección general por la Escuela de Posgrado de Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra. El ingeniero Juanes es especialista en Innovation Management, Industria 4.0, Manufactura Avanzada y Digital, Digital Supply Networks y Supply Chain Management y Excelencia Operacional. El ingeniero Bruno Juanes cuenta con una amplia variedad de proyectos vendidos y entregados en el campo de la innovación, Industria 4.0, Estrategia de Fabricación, Excelencia Operativa, Gestión de la Cadena de Suministros, Adquisición, entre otros. Es socio de Estrategia y Operaciones con 27 años de experiencia en Manufactura, Innovación y Consultoría de Gestión. Cuenta con sólidos antecedentes en fabricación como ingeniero de procesos y productos en la industria de consumo. Dentro de su amplia experiencia internacional, fundó y dirigió su propia firma de consultoría de fabricación durante 11 años y más tarde dirigió una práctica de consultoría de gestión en América Latina con responsabilidad en seis países. Adicionalmente, es un reconocido orador, escritor con más de 200 artículos publicados en revistas como Forbes, Expansión, Manufactura y otros. Miembro del Consejo Asesor Editorial de Manufactura y Blogger de Viajes y es actualmente socio líder de manufactura y líder de innovación en consumo en Deloitte, México. Por todo esto y más, es un gusto, un honor para este clúster de electrodomésticos darle la bienvenida al licenciado, al ingeniero Bruno Juanes para hablarnos del tema Estrategia de Implantación 4.0 de las Ideas a la Realidad. Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias, Eduardo. Gracias, Cecilia, donde quiera que estés. No te veo. Gracias por invitarme de nuevo a su casa y gracias a todos ustedes por el tiempo que vamos a compartir. Creo que unos 45 minutos. Y para... Bueno, pues espero que esto de lo que vamos a platicar les sea la verdad interesante. Es un poquito un viaje, ¿verdad? Es un viaje del mundo de las ideas, del mundo de lo que todos oímos hablar, de los nuevos módulos de negocio, de la innovación más rabiosa de la tecnología, al mundo de qué hacemos mañana. ¿Cómo convive un producto sensorizado o un modelo de negocio basado en plataformas con mi día a día actual, con mi core, con lo que yo sé hacer y con lo que me gano mi pan y mis frijoles? Eso es lo que quiero intentar transmitirles. Y se lo voy a contar en tres capítulos, en tres actos. El primer acto, sí, permítanme que vuele. Y que vuele con ustedes y que deje libre la imaginación y que les muestre algunos ejemplos de tecnologías que están transformando de verdad los modelos de negocio. Y déjenme que les muestre y se las acerque porque son reales y son de ahorita. No estamos hablando del futuro, son de ahorita. El segundo acto va a hablar de manufactura 4.0, que seguramente muchos de los aquí presentes pues ya la tienen muy clara, ¿no? ¿Qué es eso? Otros a lo mejor no tanto. Seguramente nos vamos a poner todos en la misma página. ¿Y cómo converge eso con la innovación? Y cuando hablamos de innovación, ¿qué queríamos decir con innovar? ¿Sí? Y vamos a ver cómo al final de ese capítulo tenemos la materia prima para entrar en el tercero, que es, bueno, ¿y yo qué hago con esto? ¿Cómo empiezo a partir de mañana a aplicar las ideas locas que hemos entendido y que hemos hablado hoy en mis procesos productivos, en mis procesos de cara al cliente, en mis productos, en mis líneas de manufactura, en mis camiones de mi red de distribución, de manera pragmática. Y les voy a dar algunos tips, algunos consejos muy sencillos para pasar del mundo de la idea al mundo de la realidad. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el primer capítulo. Lo íbamos a empezar con una pequeña prueba sociológica. Levanten la mano, por favor, todos aquellos de ustedes que empezaron a escuchar música en este formato. Que su primer contacto con la música fue este formato. ¿Ok? Bueno, ya tenemos unos años. Levanten la mano, por favor, las personas cuyo primer formato musical fue este, el CD, el CD. Ya somos noventeros, ¿eh? Aquí empiezan a aparecer, ya desaparecen las canas, ya todo el mundo pelo negro. Muy bien. Levanten la mano los que empezaron a escuchar música en formato digital, MP3. Bueno, tenemos uno, dos... No hay muchos, ¿no? Y desde luego no están aquí nuestros chavos, ¿verdad? Porque si no, seguro que ellos empezaron a escuchar música con Spotify. ¿Sí? Es decir, esto cambia. Esto es el mundo de la música. La industria de la música no se ha roto. La industria de la música está más viva que nunca. La industria de la música está funcionando en una nueva época soportada por la tecnología. Y el mismo tipo de patrón de cambio podemos verlo en todas partes. En el mundo del transporte, en el mundo del alojamiento, en el mundo del comercio, de la distribución. La tecnología facilita el cambio de los modelos de negocio. Pero nosotros, que somos humanitos, nos tenemos que adaptar a ese ritmo de cambio. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué normalmente hablamos de disrupción y de tecnologías exponenciales? ¿Y de cómo nos están cambiando los modelos de negocio y la tecnología? Bueno, lo entendemos cuando cruzamos estas dos curvas. La línea roja es una progresión lineal, ¿verdad? Y básicamente es... O somos nosotros. Nuestro hardware y nuestro software. Y hablamos de los conceptos de vida 1.0, que es nuestra estructura, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro hardware, nuestros actuadores, ¿verdad? Nuestros bracitos, nuestros músculos, nuestro motor. Y cuando le ponemos la educación a ese hardware, cuando cargamos con software ese hardware, hablamos de vida 2.0. Y entonces somos capaces de crear y somos cuando nuestro cerebro se educa y nuestro motor funciona, producimos las cosas maravillosas que ustedes fabrican cada día en sus fábricas, ¿sí? Pero la tecnología es exponencial. La tecnología no respeta una progresión lineal que es a la que estamos acostumbrados. Es decir, a comernos el cambio a poquitos. La tecnología, ¡guau!, cambia. Y si a esa tecnología, una de esas tecnologías le llamamos inteligencia artificial y se la cargamos a nuestro hardware y nuestro software actual, hablamos de vida 3.0. Somos capaces de transformar nuestro mundo y somos una especie que se está abocando hacia un futuro que no conocemos todavía y que estamos cerquita, en el que la inteligencia artificial, soportada en robots, soportada en energía barata e ilimitada, pueden cambiar el mundo. Estamos más o menos en este punto de la gráfica. Ustedes y nosotros estamos en ese punto de la gráfica. Acercándonos al punto de singularidad. A un punto que los expertos sitúan entre 25 y 85 años en el que el ser humano dejará de ser tan capaz o empezará a poder ser reemplazado por máquinas powered by inteligencia artificial. Estamos en una zona en la que todavía el humano es superior y nos aproximamos a una zona en la que las máquinas pueden ser superiores. Y eso da lugar a todo tipo de conjeturas, a todo tipo de tesis, a todo tipo de lecturas. Cada uno que saque la suya. Pero vamos a ver qué tecnologías hay detrás de esto y vamos a ver algunos ejemplitos. Antes que nada, permítanme explicarles muy rápido, porque seguro que todos ustedes lo conocen, especialmente los que han ido a la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Qué es una progresión geométrica y qué es una progresión lineal. Una progresión lineal es muy fácil. Si yo doy 30 pasos de un metro, ¿cuántos metros recorro? 30. ¿No? Fácil. En una progresión exponencial, dar los mismos 30 pasos de un metro exponencialmente, ¿cuánto espacio recorro? ¿Y por qué pongo esa foto de la Tierra ahí? Porque recorro 26.500 veces la circunferencia de la Tierra, con los mismos 30 pasos exponenciales. Bueno, pues la tecnología literal va a esa velocidad. Muchas tecnologías. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando esas tecnologías soportan un modelo de negocio? ¿Y qué pasa cuando ese modelo de negocio soportado por tecnología se enfrenta con nuestro modelo de negocio tradicional? Con nuestro modelo de negocio analógico. Pues, miren, esa curva azul es más o menos lo que es nuestro negocio, ¿verdad? Nuestro negocio analógico tiene una fase inicial de experimentación, tiene una fase de consolidación, de estandarización, tiene una fase de crecimiento, si todo va bien, y tiene una fase de declive. ¿Sí? ¿No suena? Los ciclos de producto, que son reemplazados por otros productos con alguna característica adicional, pero salvo el suru, que ese todavía sigue. Pero normalmente pasa esto, ¿sí? Bueno, esta es la curva de nuestro negocio tradicional. ¿Qué pasa si a esto le montamos encima la curva de un negocio basado en tecnología? Que es, perdón, porque lo he hecho a mano, es como una S, aplastadita, ¿sí? Bueno, pues, presten atención, porque cuando un negocio digital irrumpe en su mercado, al principio hay una señal muy débil que hay que reconocer, que se está produciendo una disrupción. Bueno, Netflix se ofreció a Blockbuster como su canal online, y Blockbuster lo rechazó. ¿Ok? Pero existió un primer momento en el que hubo una disrupción en el mercado a la que nadie prestó mucha atención. Después, la disrupción se muestra con un perfil y con un patrón claro, y empieza a ser visible, y empieza a preocuparnos. Normalmente, tenemos que tomar acciones, pero tenemos miedo. Tenemos cómo vamos a cuestionar nuestro modelo de negocio actual, cómo vamos a romper el status quo. Bueno, eso sigue creciendo, y eso sigue acelerándose. Y entramos en una fase de disrupción en la que claramente ya hay un modelo que funciona, un modelo que críticamente se está adoptando, un modelo que está cuestionando el modo de hacer negocios en una determinada industria, y al final, ese modelo de negocio rompe la industria. O se pelea para romperla. Y al final, las empresas tradicionales que están en esa industria se ven desbordadas, superadas, y los taxistas la emprenden a madrastos con los conductores de Uber. ¿Sí? O de otra manera más política, ponemos aranceles, o intentamos de alguna manera sofocar esa tecnología, o le ponemos regulaciones para que Airbnb no rompa el mercado de la renta en las ciudades vacacionales. Es decir, pero ya estamos tarde, ya nos han ganado, los digitales ya nos han ganado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo evoluciona la tecnología. Y la tecnología, a diferencia de las curvas estas que nacen, crecen y mueren, de las empresas tradicionales, tiene un patrón de S. ¿Les suena haber visto esto antes? ¿Les suena algún tipo de tecnología con este patrón? Pues miren, imagínense la comunicación de datos. Empezamos con un módem de 52 kilobytes por segundo. ¿Me lo pone, por favor? Bueno, los que levantaron la mano con el vinilo se acuerdan perfectamente de esto. Bueno, pasamos al ADSL, es decir, el módem no es que muriera la industria cuando se murió el módem, es que fue reemplazado por el ADSL, fue reemplazado por el módem de cable, fue reemplazado por la fibra óptica, y así sigue la tecnología evolucionando. No evolucionan ciclos de inicio y fin. Se solapa antes y empieza un ciclo nuevo antes de que acabe el antiguo. Por cierto, ¿saben cuánto tardábamos en descargar 180 megas con ese módem que teníamos ahí? Pues yo se lo digo. Los nostálgicos de Netscape se sentirán identificados con esta slide, ¿bien? Muy bien, ¿qué tecnologías son estas? ¿De qué tecnologías hablamos que cambian los modelos de negocio? Bueno, pues a la izquierda, en la columna de la izquierda, de su izquierda, tienen algunas de las tecnologías que transforman estos modelos de negocio. Hablamos de inteligencia artificial, de tecnologías cognitivas, de analíticos avanzados, de impresión 3D, del Internet de las cosas, de wearables, de sistemas ciberfísicos. Hablamos de muchas tecnologías. Pero cuando esas tecnologías las combinamos con la columna de la derecha, que son los facilitadores del siglo XXI, como la economía móvil y social, como la gamificación, como la economía basada en premios, como el movimiento fabricante, entonces es cuando se producen los cambios significativos. Y entonces es cuando se produce la disrupción de los modelos de negocio. Piensen que ya no estamos hablando de competidores uno a uno, ya no estamos... Bancomer, pues sí, se siguen matando contra Banorte. Pero el problema de Bancomer no se llama Banorte. El problema de los dos se llaman las 104.000 startups de fintech que están agarrándole pedacitos de la rentabilidad de sus negocios donde son más atractivos. El problema de la industria del plástico no es el otro industrial del plástico sentado en esta mesa. Se llama 3D printing. El problema o la oportunidad. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que tenemos que considerar y déjenme que les muestre algún flash de tecnologías que tienen que ver con esto. Todavía no pongan el vídeo, por favor. De nuevo, los del vinilo, ¿se acuerdan de este juego? No, espera, espera, páralo, por favor. Bueno, pues este juego... Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, es un sistema de inteligencia artificial aprendiendo a jugar a este juego de ladrillitos. Gracias. Este sistema no tiene programación. Simplemente tiene un objetivo, que es conseguir la máxima puntuación. Y empieza a jugar. Y al principio de jugar, incluso jugando 100 partidas, no sabe ni lo que es la pelotita, ni la raqueta, ni los ladrillos, ni la puntuación. Y falla. Y empieza y sigue jugando. Y juega 200 veces. Y juega 400 veces. Y empieza a jugar, cuando ya llega a los 400, empieza a jugar como un pro. Pero no es hasta de una determinada serie de repeticiones que eso empieza a aprender cómo se juega. Machine learning. Y esa máquina entiende que la estrategia para ganar este juego y maximizar la puntuación es poner la bolita por las esquinas para que entre por detrás. Ahora sí ponga el vídeo, por favor. Y vamos a ver un sistema que no ha sido programado, que está aprendiendo a jugar el solito, con inteligencia artificial. Aquí ya juega como un profesional, sabe que lo que rebota más son las esquinas de la raqueta. Aquí no falla ninguna, pero no consigue la máxima puntuación rápida. Aquí ya empieza a aprender cómo hacer la máxima puntuación. Ahí está. Ha jugado 600 veces, que eso le puede haber llevado, ¿qué? 20 minutos, 30 minutos. Y ya está optimizando el proceso. ¿Sí? Insisto, no hay programación aquí. Es un sistema que está aprendiendo a jugar. Y el jueguito tiene ya unos años. Bueno, en el siguiente vídeo les muestro cómo puede ser un futuro en el que los asistentes que tienen detrás inteligencia artificial interactúen con los humanos de manera natural. Y seguramente algunos de ustedes ya habrán visto este vídeo del asistente de Google tratando de hacer una reserva en nombre de una tercera persona en un salón de belleza. Por favor, vídeo. En Estados Unidos, 60% de los pequeños negocios no tienen un sistema de insensión online set up. Nosotros creemos que la AI puede ayudar con este problema. Entonces, vamos a volver a este ejemplo. Vamos a decir que quieres pedir que Google te haga una reunión de una reunión en el jueves de 10 de la noche. Lo que pasa es que la asistente hace la llamada en el background para ti. Entonces, lo que vas a escuchar es la Google Assistant actualmente llamando a real salón para hacer una reunión de una reunión para ti. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Es un robot. Está hablando soportado por inteligencia artificial. De hecho, la duda hoy es si los robots tienen que sonar como robots, con voz metálica, o pueden sonar como humanos, porque nos pueden inducir a tomar decisiones pensando que estamos hablando con un humano con responsabilidad y en realidad estamos hablando con una máquina sin ningún tipo de responsabilidad. Más ejemplos. Robótica, tecnología que avanza muy rápido. Arriba tienen el concurso de DARPA del ejército norteamericano, solamente del año 2015, en el que se pedía que determinados robots pudieran hacer tareas razonablemente difíciles como caminar por un camino accidentado, arenoso, completar operaciones básicas como abrir una puerta o girar una llave. Les digo que ninguno de los robots presentes en el concurso del ejército americano, por cierto, multimillonario en premios, logró superar la parte más básica y ni completar ninguna de las tareas. Solo dos años después, fíjense en la imagen de abajo, la empresa Boston Dynamics, dos años después, la misma tecnología, la robótica, hace cosas como estas. Dos años después. Esto es del 2017, ya es antiguo. Más cosas. La industria de impresión. Aquí les muestro alguna maquinita, pero esta maquinita tan bonita fabrica en 25 minutos a medida esta cosita tan bonita. Un tenis completo, funcional, hecho a la medida del pie del atleta. Y son tecnologías que ya existen hoy, son comerciales, ya se pueden ustedes aprovechar de ellas. Todo eso lo que nos hace pensar, lo que nos lleva a pensar es cuál es nuestro futuro. Si proyectamos cuánto duraban unas compañías, las del Fortune 500, en los años 60, y las llevamos y las extrapolamos hasta el año 2025 a ver cuánto duraban de media, este es el resultado que nos sale. Entonces, creo que hay un imperativo encima de la mesa. Creo que hay un elefante blanco que a lo mejor algunos de ustedes ya están viendo, otros no, pero que existe. Dicho esto, me brinco al capítulo 2. y vamos a ver qué es eso de la manufactura 4.0 muy brevemente, cómo converge con la innovación y qué puedo hacer para realmente dar respuesta o capitalizar los retos y las oportunidades que tengo encima de la mesa para luego ya ir a aterrizar esto. Vamos a ponerles un vídeo que lo explica mucho mejor que yo, que es eso de 4.0. Gracias. La historia nos enseñó sobre la revolución industrial. Cuando el power de steam cambió, se transformó en la industria industrial. Pero, no ha habido que solo un revolución industrial. La industria industrial ha reintestado muchas veces. La primera revolución industrial es la familiaridad. Comienza en la época del siglo siglo XX, manufacturera usada el vehículo y el gas de combustible de combustible en factories para hacer producción más más eficaz. La segunda revolución comenzó en la década del siglo XIX, cuando la electricidad y la assembly lines de producción más producción posible. La segunda revolución se transformó en la alcance. Cuando avances en computación nos permitió programar máquinas y networkas. Hoy, estamos en el principio de una cuarto industrial revolución. Industria 4.0 es sobre conectar el mundo digital y el mundo físico. Hoy, la mayoría de los fabricantes de los aspectos de la fábrica es parte del mundo físico. Los trabajadores, máquinas, herramientas y inventores que drive tanto el proceso de producción y el producto que los clientes usan cada día. Pero las tecnologías emergentes permiten que los fabricantes usen datos producidos por estos aspectos físicos de los aspectos físicos a dirigir los insights basados en datos. Estas tecnologías permiten la construcción de nuevos soluciones a algunos de los más y más difíciles que los fabricantes face en crecer y operar sus negocios. Eliminar el desplazamiento de la fábrica. Estarar que no se empiezan a trabajar en el proceso de producción que no se puede finalizar con el material, labor y máquinas que tienen en mano. Estarar el levese de la laboración de los laborales de la costa de la laboración y especializados techos. Estarar las dinámicas de tu canal y crear nuevas fuentes de recursos de crédito. Estarar tus productos a vender servicios para ti. Estarar tu negocio de la empresa de la industria de la empresa grande como tu producto. Usar la conectividad de los clientes y la conectividad canal para alcanzar niveles mágica de servicio de clientes. Y los cambios para la industria como un total serán aún más bregos. Así bregos como hemos visto en las últimas revoluciones. La industria 4.0 cambia la base de competición. Alterar cómo los manufacturadores ganan a los clientes. Calere la estructura de la industria de la industria de la industria de la industria. Y darte la oportunidad de crear la historia. Bueno, mucho mejor que yo lo explicaba el vídeo, sin duda. La definición ortodoxa de 4.0 es la que acaban de decir, es la unión del mundo físico con el mundo digital. Hay tres grandes ciclos, el mundo físico al mundo digital, a través de sensores, plataformas del Internet de las Cosas, almacenamiento de datos en una nube digital, protección de esos datos para que no nos los roben o no nos los hackeen. Trabajo, el segundo ciclo, trabajo dentro del mundo digital con analíticos avanzados, machine learning, inteligencia artificial. Y vuelvo, el tercer ciclo, del mundo digital al mundo físico. Los sistemas ciberfísicos, la revolución de los sistemas ciberfísicos es lo que ortodoxamente kosher es la industria 4.0. Y no tiene que ver solo con manufactura, tiene que ver desde el cliente hasta el cliente. Bueno, esta es la definición ortodoxa. La no ortodoxa es esta. Manufactura 4.0 es ganar dinero, ganar dinero. Tenemos que hacer que el billete que ponemos nos retorne. Y la innovación es exactamente igual, lo veremos a continuación. Y es ganar dinero hoy, es decir, es optimizar a través de la tecnología lo que tenemos y hacerlo mejor. Y es ganar dinero y seguir ganando dinero mañana, inventándonos todo tipo de productos y servicios y modelos de negocio que nos permitan cubrir los objetivos que nos hemos marcado. Porque si nos piden duplicar la facturación de aquí al 2025, pues a lo mejor con lo que hacemos hoy no nos llega. No nos llega. Y tenemos que pensar nuevas cosas, nuevos modelos de negocio. Y tenemos que ver en qué tecnologías nos apoyamos, ¿verdad? Bueno, permítame que combine esto con la innovación. Y que defina la innovación de una manera también muy pragmática. Innovación es la creación de una oferta de negocio nueva y viable. Innovación no es igual que inventar. Puede estar inventado, pero lo innovamos en un sector. Puede ser que no sea nuevo en mi sector, pero... O sea, perdón que sea nuevo en mi sector, pero que ya exista afuera, ¿no? Por ejemplo, las maquinillas de cartucho desechable fueron la base para cómo se venden hoy las impresoras. Pues que te regalo prácticamente el aparato y te engancho por el tema de los recambios, ¿verdad? Tiene que ser viable, tiene que crear valor, tiene que dar dinero a los accionistas, a los clientes, a los socios, a ustedes, donde ustedes quieran. Pero no podemos quemar dinero en iniciativas de 4.0, de innovación, de llámenlo ustedes como quieran, por el hecho de quemarlo. Y la oferta tiene que ir, idealmente, más allá de lo que estamos acostumbrados a innovar, que es los productos y los servicios. Dicho esto, vuelvo a los tipos que hay básicos de innovación. Y nosotros en Deloitte identificamos hasta 10. Y lo identificamos por un estudio cuantitativo que hemos hecho en más de 2.000 empresas y más de 2.000 innovaciones. Desde el horno microondas hasta el sistema de producción de Toyota. Tradicionalmente, las empresas se enfocan en estos dos modelos de innovación. Producto y el sistema asociado al producto. La garantía, todo lo que viene asociadito en ese paquete. Pero si miramos al interior de la compañía, tenemos cuatro oportunidades de innovar diferentes. Que son el modelo de negocio. Con quién nos aliamos para hacer negocios. Cómo alineamos nuestros activos productivos, nuestros activos humanos, con la estrategia del negocio. Y cómo innovamos en el proceso. Y si miramos a la derecha, tenemos la innovación que tiene que ver con el cliente. Canales, servicios, marca y vinculación emocional del cliente. En esos 10 tipos básicos caben esas 2.000 innovaciones y prácticamente todas las que ustedes puedan imaginar. A lo mejor hay alguien que descubre el undécimo. Perfecto, es bienvenido. Luego hablamos de su contratación. Pero normalmente, normalmente además, las compañías, ¿dónde creen que le invierten? Pues lo hemos medido. Y en los últimos 10 años, las compañías están invirtiendo más o menos con este perfil. ¿Y qué creen? ¿Cómo se relaciona esto con el retorno de esa inversión? ¿Cuál es la foto que tenemos cuando comparamos esta inversión con el retorno que produce? Pues aquí la tienen. ¿Qué creen? ¿Qué creen? El hecho no es que estén equivocados por seguir invirtiéndole al producto o al sistema asociado al producto. Está bien, pero no es lo único y no es lo limitante. Y sobre todo, muchas de estas compañías que están hoy aquí no tienen sus centros de decisión sobre cómo ingenierizamos o cómo innovamos en producto, ¿verdad? Ustedes manufacturan lo que otro centro dice o toman en consideración el diseño y ejecutan y fabrican ese diseño. Pero justamente en el tema del producto, a lo mejor algunos de ustedes no tienen capacidad de influir. Pero en lo otro sí, lo otro sí está en sus manos y normalmente además no lo miramos. Algunos ejemplos de mercado de innovación y cómo combinando distintos tipos de innovación se alcanzan resultados espectaculares. El caso de Tesla es paradigmático. El caso de Amazon Prime en el que combinando entrega gratuita en dos días con 40.000 películas en streaming gratuitas y 350.000 libros sobre un catálogo de 6 millones de libros gratuitos. Pues Amazon lo que quería era que ese modelo le redituara 25 millones de clientes a finales de 2017. Bueno, pues el resultado de ese modelo de negocio soportado en tecnología y en plataformas es que no tuvieron 25, tuvieron 70 casi un año antes. Seis tipos de innovación diferentes combinados. O Cirano. Este disquito que almacena olores y ustedes pueden liberar esos olores para su casa o para la casa de su pareja. Si quiere que huela a rosas o si quiere que huela a su perfume. Ese gadget electrónico está triunfando en gran profundidad. Combinan cuatro tipos de innovación. O Coca-Cola con su máquina freestyle de carbonatar. Y poder mezclar hasta 100 sabores diferentes de Coca-Cola y de sodas de una manera personalizada, ultra personalizada. Es decir, la Coca-Cola combinando siete tipos de innovación innova en el modelo producto. ¿Qué pasa? Por cierto, Pepsi-Cola acaba de comprar SodaStream, que es una máquina que carbonata refrescos en casa. Para que ustedes se puedan hacer su propia agua mineral. Pero ¿qué pasa si el mundo de la Coca-Cola, este modelo de negocio triunfa? Y en vez de vender botellas de dos litros en camiones de doble trailer, venden capsulitas como las de Nespresso. ¿Cómo cambia el mundo? No digo ya la Coca-Cola. ¿Cómo cambia el mundo? Cuando salen de nuestras carreteras 4.000 camiones de distribución secundaria de FEMSA, logística. ¿Ok? ¿Piensan? Bueno, esto me lleva a cerrar este capítulo con una reflexión acerca de cómo competimos las empresas. Y ahí les pongo una matriz bien simple. En el eje vertical tienen dónde jugamos. En el eje horizontal, cómo ganamos. Dónde jugamos es en qué mercados, en qué clientes, en qué canales. El eje horizontal es con qué productos, con qué activos. Y normalmente jugamos en nuestra zona de confort, en el core, en lo que sabemos hacer. ¿Sí? Ahí estamos cómodos. Hacemos extensiones de línea de producto, extensiones de garantía, bundle packs, mejoras en el delivery, optimizamos nuestra logística. Ahí estamos perfectos. Me voy a una empresa diferente, Nike. Nike innovaba e innova en el textil, en lo que sabe hacer. Ese tenis que ven ahí, que parece así un poco ya vintage, ¿verdad? Los del vinilo. Ese tenis fue el primero con los que los atletas profesionales en las olimpiadas corrieron y dijeron, tiene un performance superior. Y botieron récords del mundo con ese tenis, ¿sí? Y Nike innovaba en producto, en diseño, en funcionalidad. Bueno, hasta que de repente alguien dentro de Nike se dio cuenta que podían moverse hacia sectores donde no habían explorado nunca, saltar a partes adyacentes a su negocio. Y a alguien se le ocurrió poner un chip, poner un sensor en el tenis, ¿verdad? Y se metieron en la electrónica de consumo. Pero tenis, no. Nike era textilero. Nike fabricaba prendas deportivas. Bueno, pues alguien pensó en, oye, vamos a ponerle un chip a la plantilla del zapato. ¿Y qué hacemos con eso? Rompo el modelo de negocio y me voy a la transformación. Creo una comunidad digital. Paso de vender productos en un retailer a capturar una comunidad de corredores a los que le vendo música, planes de entrenamiento, posicionamiento GPS y, por cierto, también tenis. Y me muevo mi negocio core de fabricar textil a fabricar electrónica de consumo y contenidos digitales para vender textil, entre otras cosas. Y capturo mucho más valor de esa interacción más rica que simplemente transaccionar vendiendo productos físicos en un retail. ¿Sí? Bueno, pues espero que se les quede esta idea en la cabeza porque de estos de lo que va precisamente cómo lograr esa transformación de lo que estoy hoy y de lo que estoy haciendo hoy a lo que quiero hacer mañana para seguir ganando dinero mañana es de lo que va este tercer capítulo. Que es cómo traemos a la vida 4.0, innovación y cómo se hace, cómo se lleva a cabo una transformación digital. Seguramente también algunos de ustedes, si no muchos, ya están inmersos en un programa de 4.0. Levanten la mano, por favor, quienes tengan oficialmente en sus compañías un programa de manufactura 4.0. Bueno, no tantos. Tenemos oportunidad. Andrés, quédate con sus teléfonos, por favor. Bueno, bromas aparte, si no lo están, lo van a estar. Seguro que algunos de ustedes están piloteando, si no tienen un programa oficial, seguro que ustedes están probando tecnologías. ¿Cuántos de ustedes están probando Internet de las cosas, analíticos? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano. Sensores, ya más, ¿no? Ok. Es decir, al final están en el camino correcto, pero ¿cómo se puede poner orden en la jungla? Con toda la cantidad de tecnologías que tenemos y que ya hemos visto, ¿por dónde empiezo? ¿A qué le entro primero? Porque esto es como llegar a un buffet libre con hambre. Y dices, pues, 17 primeros, 22 segundos y 14 postres. Dices, pues, ¿cuántos me como si me caben dos? ¿Por dónde empiezo? No, es que la sopa azteca tiene una pinta estupenda. Ya, pero es que, puta, el caldo Xochitl también. Hay que ordenarse y hay que hacer que esos esfuerzos de pilotaje y esos esfuerzos de transformación tengan un sentido. Porque tiene premio. Columna izquierda tiene algunos de los beneficios que tiene digitalizarse, transformarse, innovar, aplicar manufactura 4.0. Y a la derecha son cosas a las que tienen que ustedes empezar a pensar. Como, ¿dónde pongo mis recursos? ¿A qué le invierto primero? ¿No? ¿A qué tecnología le entro? ¿Qué está en línea con mi modelo de negocio? ¿Qué es lo que más beneficio me va a dar? ¿Qué me interesa más? ¿Optimizar mi producción o mi cadena logística o inventarme un nuevo producto para capturar un nuevo mercado al que ahora no llego? ¿O evitar que la transformación digital del mundo me pegue? Si yo fabrico una pieza de motores de combustión y triunfa el motor eléctrico, me quedo fuera del negocio. Entonces, ¿cómo evito eso? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Proviviendo que ya tengo la tecnología, ¿qué le digo al mercado? Que soy más rápido, que soy más barato, que soy más innovador, que soy más flexible. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Porque cambian. No es lo mismo competir en datos o competir en plataformas que competir en coste, calidad, tiempo y servicio. No es lo mismo. Y no tiene asociados los mismos talentos. ¿Y cuál es mi arquitectura de valor? Y ahora veremos a qué me refiero con arquitectura de valor. Dentro de la transformación digital vemos como tres grandes saltos. Un salto que es el de abajo, el de los procesos facilitados digitalmente. Procesos que puedo optimizar o mejorar si le pongo tecnología. Por ejemplo, si yo tengo un horno de secado y lo sensorizo y extraigo datos, puedo ponerle por encima analíticos avanzados o inteligencia artificial. Por cierto, la inteligencia artificial ya se vende como servicio y es muy barata. No es nada del otro mundo galáctico. Y puedo mejorar mi mantenimiento preventivo aplicando la información que se está generando desde el campo. Eso es facilitar digitalmente un proceso. Puedo irme un escalón más arriba y puedo tener un modelo híbrido digital. Por ejemplo, puedo darle a mi cliente visibilidad punta a punta de la cadena logística desde que entra el pedido hasta que se lo entrego en su casa. Y puedo ver si tiene crédito de cliente. El cliente puede saber dónde está su entrega. Puedes ubicarlo en Google Maps. Y tengo trazabilidad completa de la cadena logística y la orden de cliente. Eso es un modelo híbrido digital porque son procesos que ya existen que yo de alguna manera pego, ensamblo y facilito digitalmente, pero tiene más alcance que el proceso que hemos visto antes. Y por último tenemos los modelos digitales nativos. Los que ya nacen siendo digitales. Y ahí todo el mundo reconoce a Google, a Amazon, a Spotify. Pero nosotros no somos eso, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos reconocer a un player tradicional como Adidas que fabrica tenis con impresión 3D full digital. Desde que escaneo el pie del atleta hasta que produzco el tenis, lo hago todo en digital. Esos son los tres grandes saltos. Hay más modelos, hay más firmas que ofrecen otras cosas. A nosotros esto nos parece suficientemente entendible. Déjenme que se los ponga con un ejemplo de lo suyo. Tenemos un refri a la izquierda. Producto tradicional. Lo puedo mejorar digitalmente poniéndole cámaras, poniéndole sensores, poniéndole conectividad. Y ya tengo un refri smart. Si nos brincáramos al modelo del medio, al modelo híbrido digital, podríamos intentar interactuar con esos sensores a través de, por ejemplo, un asistente de voz o a través de una app en nuestro teléfono celular. De manera que, si tenemos una cámara adentro y vemos que nos falta un galón de leche, desde la aplicación celular yo podría pedir un galón de leche. El modelo full digital es el que el propio refri haría las sugerencias de autoabastecimiento y pediría directamente al retailer y le entregaría el retailer en su casa. Y además podía mandarle la data de lo que está comiendo a su nutricionista para que le ajustara el tema de la dieta. ¿Me siguen? Son esos los tres grandes saltos. Bien, ¿cómo se recorre este camino de la idea al hecho? Pues sugerimos empezar por tres pasos que normalmente no estamos hablando de años, estamos hablando de semanas de transformación. El primer paso es tener claro cuál es la visión digital. ¿Para qué queremos esto? ¿Cuál es el reto de su compañía? ¿Les piden que dupliquen las ventas? ¿Les piden que reduzcan o que mejoren su productividad? ¿Les piden las dos? ¿Para qué voy a utilizar la digitalización? ¿Para crear nuevos productos, nuevos módulos de negocio? ¿Para optimizar mis procesos de la cadena logística? ¿Para qué? ¿Qué quiero conseguir? Visualicen, imagínense ustedes, cada uno de ustedes, escribiendo una carta a sus accionistas en el año 2025 diciendo señores, tenemos que cerrar porque nos volvimos irrelevantes. Porque no nos dimos cuenta de la disrupción, no nos dimos cuenta que había una startupita pequeñita que estaba haciendo una cosa en Kentucky y de repente ya, pues todo el mundo se volvió loco y estamos fuera del negocio. Señores, o imagínense que el Wall Street Journal en 2025 viene a su casa y le dice, pues sí la hicieron, ¿eh? La verdad, qué bueno que con su transformación digital, bueno, duplicaron las ventas, mejoraron su EBITDA. ¿Dónde quieren estar de las dos? Eso estoy poniendo un poquito dramático, ¿verdad? Porque para eso es una presentación. Pero tienen que tener clara la visión digital. Una vez que tengamos ese primer pasito, nos vamos y nos hacemos una foto. Nos hacemos una foto que dice, ¿cuál es mi grado de madurez digital? Y ahora les enseño qué cosas vemos en esa foto y qué perfiles nos sacamos. Pero tengo que ser muy consciente de cuál es mi backbone tecnológico. Oye, ¿tengo un RP? Pues estoy en ello. Ah, es que si no tienes un RP, entonces no puedes poner un sistema basado en inteligencia artificial que te permita optimizar tus compras de indirectos. ¡Ah, chin! Es decir, ¿tengo el talento? No, es que tenemos aquí, vamos a poner internet de las cosas muy bien. Pues tú, qué bueno, ¿no? ¿Tienes a alguien que sepa lo que es, pues, cómo capturar señales de un PLC, ¿no? ¿O tienes un científico de datos? ¿O tienes a alguien que sepa de TensorFlow para hacer desarrollo de inteligencia artificial? ¿Tienes el talento necesario para hacer eso? ¿O no? Es muy importante ser conscientes donde estamos parados. Y la tercera es, oye, pues ya tengo, ya siendo consciente y sabiendo lo que quiero, de verdad es muy fácil hacer un roadmap de transformación digital con tres pasitos muy sencillos que se los contaré al final. Pero, si tiremos el roadmap a 2025, 2030, da igual, no se va a hacer realidad porque esto cambia muy rápido. Pero miremos muy bien el roadmap de los próximos seis meses. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo los pilotos que estamos haciendo me impactan en mi PL? ¿O tienen relación y vinculación con mis prioridades de negocio? Y ahí tiramos una línea recta, verde, horizontal, de puntos. Y pensamos. Y a partir de ahí, cuando tenemos todo claro, sí, nos miramos a los ojitos, decimos, ¿estamos? ¿Sí? ¿Check? Va. Y nos pasamos a cambiar, nos pasamos a implantar los pilotos y nos pasamos a cambiar los modelos de negocio. Por ejemplo, si ustedes venden normalmente B2B, ¿no? Van a un retailer, ponen su producto en retailer. ¿No les interesaría cambiar a un sistema B2B2C en el que pudiéramos captar parte de la rentabilidad que se está quedando en la gran distribución? Nosotros como fabricantes. Pues, si quieren pasar de 18 clientes a 1.800.000, necesariamente tienen que transformar sus sistemas de facturación y su fuerza de mantenimiento de campo y su fuerza de instalación. Hay cambios que hay que hacer. Y eso es lo que tiene que ver con el cambio del modelo operativo digital. ¿Sí? Y a partir de ahí ir escalando. Cuando nos miramos al espejo, pues ese es el modelito que proponemos que utilicen, ¿no? Pues es un modelito que tiene como tres cuadrantes ahí arriba a la izquierda. El primero es su estrategia digital. Eso ya le ponemos una palomita porque ya lo hicimos en la visión. El modelo de arriba a la derecha es todo lo que tiene que ver con mi actividad digital que se explota en todos los nodos de la cadena logística extendida. Desde el diseño del producto, la planeación, la procura, la manufactura, la distribución y todo lo que tiene que ver con el client facing y cómo hago llegar mi producto y cómo lo recupero de mercado. Todo eso se estudia. Y dice, oye, a ver, yo soy manufacturero. A mí me preocupa muchísimo el tema de diseño de producto, el tema de fabricación. Olvídate de los otros. Vamos a poner el foco ahí. ¿Ok? Perfecto. ¿Y qué me da soporte a transformar el diseño y la fabricación? Pues todo lo que tiene que ver con los facilitadores, lo que ponemos ahí, digital capability, que son tres. Nuevos talentos humanos, nueva organización, nueva cultura, seguramente no han pensado en tener un chief transformation officer o un chief digital officer o un chief product development officer. Pero son perfiles que va a haber. Va a haber perfiles como entrenador de sistemas cognitivos, como piloto de drones. Va a haber muchos perfiles nuevos que hoy en día ni siquiera imaginamos. Científico de datos, experto en plataformas del IoT. Eso, si no lo tenemos, nos vamos a la segunda bolita, al ecosistema. ¿Pues para qué voy a tener un tipo que sepa TensorFlow si en Monterrey ya hay, puedo decirles, cuatro compañías que ofrecen desarrollos de inteligencia artificial a medida, muy baratos y como servicio? Pues a lo mejor no quiero desarrollarlo, pero me apoyo en el ecosistema. Y la tercera bolita, el technology backbone, es qué tengo, cómo es mi RP, es robusto o no es robusto, cómo es mi CRM, es robusto o no es robusto, tengo funcionalidades, tengo habilitadores tecnológicos que me permitan darle un sentido a todo. Al final, deberíamos llegar a un camino en el que yo como usuario me doy de alta en un sistema con mi perfil y puedo acceder a todos los sistemas de información de la compañía. Pues al CATIA para el diseño de productos en 3D, al SAP para ver el estado de cuentas por pagar, pero a eso es un camino y eso es lo que se traza y el roadmap es lo que se va viendo cómo se alcanza poquito a poquito. Por último, la recomendación es piensen en grande, tengan esa visión, háganse esa foto, creen ese roadmap pensando en grande, empiecen en pequeño, empiecen en corto, súmenle a sus pilotos, a lo que ya están haciendo en sus fábricas, en sus cadenas logísticas, pues alguna idea que tenga que ver con sus prioridades de negocio y cuando aprendan y cuando traigan talento y cuando mejoren su backbone tecnológico, cuando ya tengan una cierta experiencia, entonces escalen. y entonces, si han sensorizado un horno, sensoricen los 23 hornos, si han sensorizado una inyectora, sensoricen las 73 inyectoras porque ya tendrán la inyectora 1 sensorizada con un sistema de inteligencia artificial produciendo información a tiempo real sobre eso y es muy fácil extenderlo. ¿De acuerdo? Pues, señoras, señores, hasta aquí tenía yo pensado acompañarles. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para preguntas. Gracias. Bueno, agradecemos al ingeniero Bruno Juanes y como él ya lo mencionó, vamos a dar espacio para la sesión de preguntas y respuestas. La directora del clúster de electrodomésticos, la licenciada Cecilia Carrillo, la invitamos a pasar aquí al frente. ¿Qué tal? Una pregunta muy interesante que nos llega. Dice el periodista Andrés Oppenheimer en su más reciente libro menciona que las más grandes amenazas de la revolución tecnológica es la pérdida de empleos en economías en desarrollo como México. ¿Qué se debe hacer al respecto ante este reto social y tecnológico? Pues es un futuro que yo no comparto con todo el respeto que le tengo al señor Oppenheimer. Pero fíjense, estamos, a día de hoy, estarán de acuerdo conmigo que es el momento en el que la humanidad ha tenido más robots. ¿No? Pues mañana habrá más, pero más que ayer tenemos, seguro. Y ha tenido mayor capacidad y mayor activo tecnológico. Y sin embargo, no hay ningún apocalipsis robótica. La productividad de las naciones desarrolladas como crecimiento de su GDP sigue aumentando sin parar. Los niveles de empleo están en las tasas más altas de la historia de la economía capitalista occidental. Y no hay que asustarse, hay que prepararse para reconvertirse. Es decir, igual que los fabricantes de velas de cera en el año 1800 algo intentaron tirar las torres de electricidad, ¿no? Me imagino, porque qué mala onda. Y se manifestaban en la calle, ¿verdad? Para decir, y los operarios de telares manuales, cuando se automatizaron los telares, también salieron a la calle y de hecho, uno de ellos que se apellidaba LUD, dio origen al término ludismo, que es las personas o grupo de personas que se oponen violentamente al avance de la tecnología. El cambio ha existido siempre y el humano se ha reconvertido siempre. Entonces, ¿va a haber transformaciones grandes vinculadas a la tecnología? Obvio. ¿A qué se tienen que dedicar nuestros chavos? La verdad, no lo sé. O sea, yo tengo dos, les comparto. El mayor va para ingeniero, ese sí, no tiene remedio, pobrecito mío. Y la pequeña, pues es artista, es creativa, hace sus vídeos en Musical.ly, que se llama TikTok, no sé si alguno lo usa, pero, ¿cuál va a tener más inicio en el futuro? Pues no lo sé, a lo mejor la chava, porque todo lo demás va a ser muy automatizado y muy estandarizado y da más miedo, ¿no? Lo que sí les digo es, prepárense todos ustedes. Es muy fácil meterse en el mundo de la tecnología esta que suena como ciencia ficción, pero programar en Unity, que es con lo que se programan, por ejemplo, todos los wearables, pues es súper fácil. Hay tutoriales online con lo que quieran. Cómprense una impresora 3D, vale, en 4 mil pesos ya. Y configúrenla. Cómprense unos lentes de realidad virtual. Métanse a cursos online de todo tipo. Vean las plataformas educativas de sus chavos y siéntense con ellos y vean cómo están interactuando con sus profesores. Diviértanse, cómprense un robot de Lego, un Mindstrom, cuesta 6 mil pesos, te pica un poquito más. La tecnología está ahí, disfrútenla, si es que es muy fácil. Pero el que dice, no, ¿sabes qué? ¿Qué va a hacer la empresa por mí? Mal. Pues seguramente despedirte. Porque esa es la actitud que tienes, perdón, a lo mejor soy un poco, pero ya no es un tema de qué me va a dar la escuela, qué me va a dar la academia, qué me va a dar el gobierno, qué me va a dar la empresa. Es qué puedo dar yo y qué puedo aprender para tener más, no más empleo, sino más empleabilidad. Muy bien. Muchas gracias por el tiempo. Aquí vamos a parar. Muchas gracias. Entonces, te agradezco mucho, Bruno, nuevamente que nos hayas acompañado. La verdad es que todo lo que nos compartas es muy interesante. Ahora le voy a pedir nuevamente al ingeniero Eduardo Elizondo Williams que pase a entregar un reconocimiento y tomarse la fuerza. al contrario. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.